El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto con el cual convierte el archipiélago de Revillagigedo en Parque Nacional. El decreto que hoy suscribo da cumplimiento al compromiso de México de asegurar la conservación de este archipiélago excepcional. Esta medida permitirá la conservación de cientos de especies marinas, muchas de ellas en riesgo. También contribuirá a mantener la conectividad de ecosistemas del Océano Pacífico, incluyendo otras áreas protegidas en ese extenso corredor marino, como el atolón de Clipperton, las Islas Galápagos y la Isla del Coco en Costa Rica. Durante el evento, el jefe del Ejecutivo destacó que con la firma de este decreto, México reafirma su compromiso con los esfuerzos globales para conservar el medio ambiente en beneficio de las personas y de las naciones. A partir de la entrada en vigor de este decreto, quedará prohibida en esta zona toda actividad pesquera, la extracción de cualquier recurso natural y la construcción de infraestructura hotelera. En la residencia oficial de Los Pinos, el primer mandatario aseguró que el decreto que suscribió será diferente al pasado. Este parque nacional nace con equipo, instalaciones y personal, lo que asegura su conservación real y auténtica. Con ese propósito, la Marina Armada de México, en colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizará acciones de vigilancia, equipamiento y capacitación que incluirán un monitoreo remoto en tiempo real, educación ambiental dirigida a los pescadores y sanciones a los infractores. El presidente Peña Nieto, resaltó que el Parque Nacional de Revillajigedo será el más grande de América del Norte. El Parque Nacional Archipiélago de Revillajigedo comprende en su zona núcleo 14.8 millones de hectáreas. Para darle justa dimensión, se trata de un área equivalente a la superficie total del estado de Coahuila. Para ser todavía más explícitos, es siete veces el territorio de mi estado natal, el Estado de México, y es 100 veces el territorio de la Ciudad de México. Con información de Araceli Rivera, Notimex.